Más o menos lo que hemos venido haciendo ha sido, después de que acabó el juicio en noviembre, el 2 de noviembre acabó el juicio, y desde entonces lo que hemos ido haciendo es presentar ante los diferentes agentes políticos, sociales y demás, un informe que lo que viene a recoger es un poco todo el proceso que se ha seguido con Trascapena. Ese proceso al final, ese informe lo que recoge son cinco años de vulneración de derechos civiles y políticos, y entonces a partir de ahí lo que planteamos, en ese informe lo que se plantea es como hipótesis de trabajo que nuevamente nuestros derechos civiles y políticos pueden ser vulnerados. ¿Cómo? Con una nueva medida, no es nueva porque ya se ha aplicado en otros juicios, que son los encarcelamientos preventivos. Esos encarcelamientos preventivos suponen que antes incluso de conocer la sentencia pueden venir a buscarnos y pueden venir a detenernos. Frente a esa posibilidad nosotros lo que hacemos es decir, no nos vamos a resignar a que vengáis un día a nuestras casas de nuevo a detenernos y no nos vamos a esconder. Vamos a dar la cara y además vamos a hacer que eso que estáis intentando hacer, vamos a intentar que os suponga realmente, se os complique. ¿Cómo? Construyendo a nuestro alrededor, y no solamente alrededor de los imputados de Trascapena, sino alrededor de los imputados en general en los juicios políticos, construyendo un muro que vaya más allá del muro físico que han sido hasta ahora los herreros y los asquegunes, es decir, construir un muro político y ideológico, ¿no? Que haga que realmente el día que vengan a detenernos, que pueden hacerlo, porque tienen las leyes a su favor, realmente se encuentre con una sociedad activada y que no se conforma con que cada equis tiempo secuestren a ciudadanos vascos y los lleven detenidos, en este caso incluso de manera preventiva. Babesgune no es una iniciativa que esté ya construida, hay que construirla entre todos y todas, y por eso lo que planteamos es que de aquí en adelante lo que va a haber es un sistema de funcionamiento muy asambleario. La primera convocatoria es el lunes, este próximo lunes, a las 7 de la tarde en los locales, con lo que sigue siendo Cale Calde, en Calderería 28, y la asamblea en principio va a ser sobre todo para intentar organizar trabajo, ¿vale? Y que entre todos y todas vayamos acabando con las medidas excepcionales que permiten no solamente los juicios políticos, sino la dispersión, que permite la incomunicación, que permite toda la arquitectura legal construida al amparo del todo seta, ¿no? Nosotros empezamos ahora porque creemos que hasta ahora existía menos riesgo de que viniesen a detenernos, pero a partir de ahora puede ser en cualquier momento como podía haber sido la semana pasada. La Audiencia Nacional para eso no tiene plazos mínimos y muchas veces los máximos también tampoco los respeta, con lo cual recordar que la sentencia puede ser condenatoria o no, y dentro de la sentencia condenatoria puede haber órdenes de detención o no. Lo que sí quiere decir es que en este momento la Audiencia Nacional tiene la potestad, los jueces tienen la potestad de poder hacerlo. Si quieren, la ley se lo permite. Estamos bajo fianza, cada uno de nosotros tenemos 60.000 euros puestos de fianza, hemos cumplido durante cinco años los requisitos que nos ponía la Audiencia Nacional para estar en libertad provisional, no hay ningún argumento ni ningún agravante que haga que la Audiencia Nacional en este momento nos pueda poner en orden de detención, pero puede hacerlo, y de hecho lo ha hecho. Quiero recordar, eso sí, que los últimos 28 jóvenes que fueron juzgados el año pasado, bueno, entre el año pasado y el anterior, detuvieron a siete de ellos, y en noviembre, seis meses después, la Audiencia Nacional les absolvió. Es decir, estuvieron seis meses, cinco personas, cinco militantes, cinco gastes, estuvieron seis meses en prisión por una decisión absolutamente arbitraria y gratuita de la Audiencia Nacional. Y nosotros no estamos por la labor de repetir otra vez, de dejar por lo menos que eso pase. La semana que viene daremos a conocer una iniciativa en ese ámbito, hasta el cultural, pasando por las necesidades propias de un encierro de este tipo, que al final nos va a obligar a durante un mes, pues eso, pues necesitar de los recursos a la hora de organizar comidas, a la hora de organizar sitios para ducharnos. Es decir, todo eso evidentemente requiere de un mínimo de infraestructura. Cuanto más seamos capaces de comprometer a diferentes sectores y a diferentes personas en esta iniciativa, más conseguiremos el objetivo, que es demostrar, como se demostró, por ejemplo, en la época de la insumisión, que no es frente a cinco imputados a lo que se enfrenta la Audiencia Nacional, sino que es frente a una sociedad.